Han sido múltiples los cuestionamientos sobre las obras que se están realizando en los puentes gemelos sobre lo que es el Boulevard Armando del Castillo y el temor de vecinos del área de que sus viviendas vayan a ser derribadas. Sobre este particular, esto es lo que dice el titular de la SECOP. Bueno, de momento comentarle que no tenemos contemplado la demolición de viviendas. Solamente hay tres casas que por cuestiones de mejor funcionalidad en las vías se verán afectadas, en las cuales ya estamos haciendo la negociación con cada uno de los propietarios. Y bueno, pues ahí solamente comentarles que salvo por cuestiones meramente de funcionalidad y de operación de la modernización del Boulevard, se harán algunas afectaciones, pero esto no implica que tengamos que derribar manzanas completas, como se ha comentado o se ha especulado ya, pues sobre todo ahí con los vecinos. Y esto es bien importante comentarles, pues que estén tranquilos, que no hay tal situación para que no se alarmen. Y solamente casos muy puntuales que estaremos ahí, pues negociando con los propietarios. Hay una cuchilla precisamente que se ubica en esta zona frente a lo que es el auditorio de la CTM. ¿Ese no se verá afectado? Estamos valorándolo, pero yo creo que ahí sí va a ser importante liberar ese espacio. Entonces yo creo que es parte de lo que sí seguramente estaremos afectando en esa parte. Gracias. 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 Gracias.